Gobierno, ojalá entiendan el rol de nuestro pueblo organizado. En el peronismo histórico le llamaban la columna vertebral. Hace ya algunos años empezamos a hablar de movimientos de los trabajadores, aquellos que tienen patrón y todos nosotros, que como bien decía el Papa, poetas sociales que nos hemos tenido que inventar el trabajo. Pero todos y todas somos la única garantía de que haya transformaciones que defiendan los intereses populares. Sin nuestra participación y protagonismo no será posible. Ojalá esa próxima gestión también entienda entonces que el primer día de gobierno no deberán haber presos por luchar porque en una verdadera democracia las compañeras como Milagro, como Luis de Lía, como Fernando, los necesitamos en las calles, en las organizaciones populares, construyendo patria todos los días. Por eso este eslabón, este eslabón de este último cuarto de siglo que era el que recogía la historia de los 70. Nadie mejor que el tisne de la goma quemada y la olla popular de Maxi, Darío y el oso representaban la continuidad del heroico y de la heroica lucha de los compañeros de los 70. La mejor manera de honrar esa historia y esta última etapa es justamente coronando un proceso de otra sociedad. al decir de los zapatistas de un mundo donde quepan todos los mundos sin explotados ni explotadores, te fuiste al carajo, listo, empezaste con tus sueños. Algunos seguramente llegarán al gobierno para querer empezar a convencernos de que no es posible, de que hay que esperar, de que vamos a ir de a poco porque algo inventarán, qué sé yo. Nuestro pueblo necesita ahora, nuestro pueblo y nuestra patria necesita transformaciones urgentes, necesita cambios urgentes. El Pavo Francisco está convocando para marzo del 2020 para empezar a imaginar otra economía. Convoca a la juventud para empezar a pensar en otra economía. ¿Quiénes nos van a venir a convencer que nuevamente son los nuestros los que tienen que esperar? ¿Cuántos más Maxis? ¿Cuántos más Darío? ¿Cuántos más osocineros? ¿Cuántos más anónimos que se nos van entre los dedos en nuestros territorios por el inmundo opaco que no existiría en los barrios si no habría complicidad política, jurídica y de las fuerzas de seguridad?